Hola, os voy a mostrar hoy mi más querida varita mágica, la tengo muy cuidada en su estuche y aunque casi todo el mundo cree que las varitas mágicas son un objeto decorativo, pues nosotros los magos sabemos que prestan su función y tienen verdaderamente un poder mágico. Esta por ejemplo, si se frota un poco entre los dedos, adquiere electricidad, magnetismo y se fija a los dedos de la mente. Cuando se le pasa el magnetismo, se desprende. Bueno, pero vamos a hacer una experiencia muchísimo más curiosa, depositándola aquí en esta botella. Como veis, no puede haber hilos por ningún sitio. Si no, vamos a ver si puede nos acerque al levite. Vamos a ver. Arriba, arriba ya empieza. Arriba, arriba. Arriba, no te asustes. Baja, baja, baja. Sube, 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 sube. No hay hilos ni imanes por ningún sitio. Vamos a ver si incluso cerrando la botella con la botella con el vaso. Sube, 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 sube. Baja, baja. Bueno, estas son las propiedades de esta magnífica varita que puede incluso magnetizar objetos como este anillo. Vamos a ver. Depositamos el anillo en la varita y vamos a ver si podemos hacer también que levite. Sube, sube, sube. Desciende. Maravillosa mi varita, ¿verdad? Bueno, también podemos hacer equilibrios de una bola en la varita. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver. Un poquito más de práctica. Bueno, pues ya la podemos guardar de nuevo. A continuación, la explica. la aplicación del efecto. Lo primero, que se pegue en los dedos es una cosa muy fácil. Solo se necesita un poco de práctica. Necesita una varita, algo fino, un boli, bolígrafo bolígrafo. Entonces lo único que hay que hacer es simular como que flotamos, que se carga y luego lo que se sujeta apoyando entre este dedo y este dedo y una ligera flexión de estos otros dos. Queda sujeta y parece mágicamente pegada a los dedos. Pero en realidad la tenemos sujeta. Aflojando la presión se desprende. En cuanto a las levitaciones lo que necesitamos es un hilo invisible. Supongamos que esto es un hilo invisible al que aplicamos un poco de cera de mago en uno de los extremos. Y este extremo lo fijamos a un extremo de la varita. La varita sí la podemos tener en cualquier estuche, en cualquier caja, totalmente cerrada. Pero ¿qué hacemos con el otro extremo? Pues nos lo fijamos al cuerpo. Con un imperdible, con cualquier cosa. Entonces podemos manipular, podemos sacar la varita y luego para hacer que se remite dentro de la botella, pues lo metemos así. Y ahora solo tenemos que hacer que alejar el cuerpo. Naturalmente podemos pasar las manos alrededor porque la dirección del hilo es insospechada. Lo mismo sucede con el anillo. Lo introducimos por el extremo en que está el hilo. Y ahora ya, alejando la varita o alejando el cuerpo o ambas cosas, el anillo sube y baja. Otro de los efectos que podemos conseguir con el hilo que podemos conseguir con el hilo invisible. Puesto de esta forma, es lograr que una bolita haga equilibrio sobre la varita. De esta forma. Sujetamos así el hilo. Depositamos la bola. Y la bola parece mantenerse en un equilibrio imposible sobre la varita. Luego desprendemos la cera y podemos dar todo a examinar. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.